Hola, soy Berenice. Tengo 23 años. Vine a Fundación Éxodo cuando tenía 5 años a través del ISNA por abandono. Tengo ya 18 años de estar en Fundación Éxodo y ha sido la oportunidad de vivir porque es aquí donde he aprendido a amar a Dios, sobre todo. He aprendido valores que si yo no hubiera llegado a Éxodo no lo estuviera y realmente quizás tuviera una mala vida y fuera parte de la violencia que hay en el país. Pero gracias a personas que apoyan Fundación Éxodo puedo estar cumpliendo mis sueños. Ahorita estoy en segundo año de Contabilidad Pública. Trabajo y estudio y eso me da una gran felicidad porque tengo una gran bendición de estar trabajando y practicando y teniendo los conocimientos en la universidad. Es mi sueño siempre ha sido trabajar en Fundación Éxodo después de que yo pueda prepararme y ayudar a quienes luego ocupen mi lugar porque es una gran experiencia y uno aprende demasiado. Al inicio es bien difícil porque uno no entiende y por qué estoy aquí, por qué no tengo esto. Pero cuando Dios va llenando nuestro corazón y a través de las personas que están en Fundación Éxodo vamos aprendiendo y acercando nuestro pasado y eso solamente nos impulsa a poder hacer agradecidos y apoyar a otras personas. a la ciudad de 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 la Niña Salvadoreña en 1996. Esta labor nace en el corazón de nuestra fundadora, la ingeniera Patricia de Parras, que a raíz de una escena típica de nuestro país, ella decide ayudar a los niños y las niñas de El Salvador. Actualmente tenemos 44 niños a quienes brindamos la atención integral que ellos necesitan. Cada grupo de niños cuenta con 6 casas donde viven los 44 niños que en este 2017 alugamos. Tenemos un programa de transición donde los niños que han crecido con nosotros, llegan a su mayoría de edad y todavía necesitan de nuestro apoyo, pues tenemos 2 casas de transición para ellos y el resto de los niños viven en 4 casas divididas por edades donde son cuidados por una tía que brinda todos los cuidados de una madre, el afecto que ellos necesitan. Nuestro pilar fundamental es en Fundación Éxodo, la educación formal. Cada niño asiste a un programa educativo según su necesidad. El área espiritual, ya que sabemos que los niños tienen que sanar su corazón para poder salir adelante. El área emocional, el área de salud. Nuestro objetivo es tener niños 100% saludables y brindamos toda la atención que cada uno necesita, teniendo programas de niños sanos, programas odontológicos y programas de salud especializada para quien lo necesite. Además, creemos que nuestros niños tienen sueños y habilidades por desarrollar. Tenemos talleres vocacionales que les permite a ellos desarrollar todas las habilidades y destrezas que ellos tienen. Por ejemplo, nuestro programa de música, programa de deportes y otros que ellos usan como panadería también. Creemos que nuestras niñas y niños tienen grandes sueños y usted puede ayudar a cumplirnos. Lo puede hacer apoyando cualquiera de nuestros programas, el Plan Padrino y cualquiera de nuestros programas de atención en el área de salud, área espiritual, alimentación y también lo puede hacer a través de donativos en especie. Nos encontramos en el kilómetro 31 y medio hacia la carretera al Aeropuerto Internacional. En nuestras redes sociales usted podrá encontrar mayor información acerca de los planes de apoyo para cada uno de nuestros niños y niñas. Esperamos contar con el sueño.